Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Noticias del Mundo Female Fronted. Veamos si puedo retomar el canal. Iniciemos con las noticias rápidas. Como recuerdan, Marco Yetala dijo que se iba a retirar de la música, pero al parecer él se refería a retirarse de la música de Nightwish, porque últimamente se la ha pasado haciendo conciertos y colaboraciones, y la verdad se ve más relajado y feliz. Y como planea una serie de conciertos en Latinoamérica junto a Tarja Turunen, ambos le han preguntado a los fans qué canciones quieren que canten juntos en esta minigira. La mayoría están pidiendo el fantasma de la ópera, pero otros piden canciones como AESA de Pimpinela. Estaría chido que les hicieran caso a los que piden esa canción. Después de la expulsión de Aileen de Sirenia y de que sus proyectos no tuvieran el éxito esperado, Aileen regresa como vocalista de la banda Trail of Tears. La banda, en más de una década, publicará nueva música, comenzando con el EP Wins of Disdain, seguido más adelante de un disco de larga duración. Ahora tienen una nueva disquera llamada The Circle Music, que también publicará los siete discos anteriores de la banda en vinilo por primera vez. Terion se presentó en México en días pasados junto a una orquesta. La gente dijo que fue una excelente experiencia, aunque hubo otros que mencionaron que la orquesta casi no se escuchó, más que nada por la acústica de ciertas partes del lugar. La verdad, como me hubiera gustado estar ahí. Aún así podremos disfrutarlo porque el concierto fue grabado para un futuro DVD. Y hablando del futuro, Christopher Johnson habló sobre el futuro de Terion y todos los cambios que vendrán. En cuanto a las grabaciones, no estoy del todo seguro de cómo será el próximo disco de Terion, solo sé que habrá muchos más. Después de la trilogía Leviathan necesito un descanso creativo de la banda por un tiempo y haré no uno, sino dos discos nuevos con mis proyectos. El primero será Luciferian Light Orchestra y el segundo un álbum de heavy metal de los 80 que suene clásico. Siento que se lo debo al Christopher de 11 años que soñaba con tocar metal en 1983. Sin sus sueños no estaré aquí. Esos dos discos no solo están completamente escritos, sino que incluso están parcialmente grabados. Y ya después de esto vendrá nueva música para Terion. En cuanto a las quieras, Christopher dijo que seguirán haciendo conciertos, pero ahora van a seleccionar mejor los lugares donde van a tocar. Porque para él es muy cansado los viajes y los momentos de espera en los aeropuertos. Además de que hay lugares que no es costeable presentarse, por ejemplo Estados Unidos y algunos países de Europa. Pero que si vivimos en México no tenemos de qué preocuparnos. Ahora pasemos a los estrenos discográficos. ¡Esto es el piso! ¡Gracias! ¡Esto es un piso! ¡Si te has visto! ¡Es el piso! ¡Descubrimiento! ¡Esto es un piso! ¡Si te has visto! ¡Esto es un piso! ¡Y es el piso! Pero al menos sí de que me queda más rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!